¿Qué es el procedimiento de fiscalización tributaria? El procedimiento de fiscalización tributaria, en atención a lo que establece el artículo 61 y siguientes del Código Tributario, tiene esa facultad de efectuar una verificación o control de obligaciones tributarias. Y es muy importante el tema porque hace un par de días, el 27 de agosto, se publicó en el Diario Oficial del Peruano la resolución SUNAT 199-2018, la cual en realidad lo que ha establecido o ha incorporado es el expediente electrónico vinculado con procedimiento de fiscalización parcial electrónica. ¿En qué va a incidir esto? En los procedimientos que prácticamente los construyentes van a tramitar ante la Administración. Consideramos que es importante que el construyente pueda, a través del clave SOL, verificar cuáles son las actuaciones que prácticamente se han venido generando en el procedimiento que ha iniciado SUNAT en forma electrónica. De manera que esta resolución lo que regula o lo que incorpora es en este sistema de expediente electrónico virtual al procedimiento de fiscalización parcial que prácticamente ya se venía aplicando también al procedimiento de cobranza coactiva. Sobre el particular debemos indicar también que actualmente tenemos regulados en el Código Tributario tres procedimientos de fiscalización tributaria. El procedimiento de fijación definitiva, procedimiento de fiscalización parcial y el procedimiento de fijación parcial electrónica. Sobre el particular los tres coinciden en que prácticamente responden a una determinación que hace la Administración de la obligación tributaria previamente determinada por el construyente o incluso si el construyente no lo ha hecho la Administración lo determina de oficio. Sucede que muchas personas por ejemplo al día de hoy nos preguntan y nos dicen tenemos temor de que SUNAT nos fiscalice porque de repente nos encuentra omisiones, inconsistencias o simplemente multas que se generen de omisiones formales o incluso de repente la facultad al ser tan discrecional podría devenir en arbitraria si es que se desconocen operaciones que se encuentran debidamente sustentadas. Sobre el particular debemos indicar que justamente el artículo 62 establece que en la determinación que hará la Administración tributaria primero lo que va a hacer es identificar al deudor tributario, establecer cuál es el hecho imponible, la cuantía de la obligación y prácticamente cuánto correspondería que el construyente abone al fisco ya sea como una deuda tributaria o incluso como un saldo a su favor. En consecuencia si nosotros por ejemplo hemos venido declarando o presentando nuestras declaraciones juradas de impuesto a la renta o de IGB estamos susceptibles a poder afrontar este procedimiento o que SUNAT nos fiscalice mientras que el tributo no prescriba. Y justamente sobre ese tema los artículos 43 y 44 del código que regulan la prescripción han señalado que para una persona que cumple con presentar la declaración jurada correspondiente el plazo de prescripción es de 4 años, para un contribuyente que no ha presentado la declaración jurada hablamos de 6 años y para el contribuyente que efectúa la retención pero no cumple con el pago el plazo de prescripción se amplía a 10 años. En consecuencia es evidente que nosotros al estar expuestos a un procedimiento de fiscalización resulta importante que tengamos en cuenta cuáles son las reglas para poder afrontar el mismo con éxito y sobre todo cuál es la documentación que nos va a permitir sustentar nuestras operaciones a fin de evitar cualquier contingencia tributaria. En lo que corresponde al procedimiento de fiscalización definitiva que prácticamente lo encontramos regulados en el artículo 62 y siguientes del código tributario es de indicar que se señala un plazo de un año por el cual SUNAT si el construyente cumple con lo que se le exige en el primer requerimiento va a poder exigir la documentación al mismo hasta cumplir un año. En caso le requiera documentación a pesar que el construyente ha presentado todo lo que se le pide en el primer requerimiento SUNAT no va a poder notificar más actos administrativos. Sin embargo el primer requerimiento hay que recordar que se notifica conjuntamente con una carta de presentación. Si por ejemplo tomamos en cuenta una empresa que al día de hoy SUNAT decide fiscalizarla por impuesto a la renta del periodo 2016 y paralelamente por IGB de enero a diciembre de 2016. ¿Cómo se va a iniciar el proceso de fiscalización? Lo que va a suceder es que le van a notificar a su domicilio fiscal una carta de presentación en la cual se le indica quiénes son los auditores que van a proseguir en la fiscalización así como un primer requerimiento. El primer requerimiento mayormente es un requerimiento de solicitud de información que se entiende que es documentos que la empresa tiene a la mano. Por ejemplo si es una empresa que se dedica a prestar servicios de capacitación o servicios de asesoría empresarial es evidente que va a tener como documentación o que se le va a pedir en este primer requerimiento por ejemplo los libros contables, los comprobantes de pago, los medios de pago que justamente hace poco hemos tenido una modificación para lo que es el cheque que ya nos exige la cláusula no negociable. De repente tenga constancias de detracciones en las cuales se ha practicado detracciones en atención a los servicios. Podemos hablar de notas de crédito, notas de débito, contratos, de repente actas de junta general de accionistas, actas de directorio, documentación vinculada con adendas, guías de remisión si es que traslada mercadería de un lugar a otro. Podemos hablar también de repente de sustentos a través de informes preparados por asesores o incluso informes contables. Es decir toda aquella documentación que la empresa tenga a la mano y que pueda sustentar que estas operaciones en primer lugar son fiacientes. Entonces si yo por ejemplo recibo este requerimiento en el cual se me exigen 10 o 15 puntos y los 15 puntos son aplicables porque TEN es muy cierto que SUNAT a veces utiliza plantillas de requerimientos en el cual si es una empresa por ejemplo que realiza ventas locales y le piden el detalle las últimas exportaciones de los últimos 12 meses pues no lo va a tener porque no se dedica a exportar. Entonces en ese punto que tendrá que indicar la empresa este punto no me resulta aplicable. Presenta la documentación que se le ha solicitado, ¿cómo queda acreditado esto frente al fisco? Lo que sucede es que el fisco le da un plazo para presentar la documentación el cual incluso si el contribuyente considera que no va a poder cumplir con lo que le exige la administración tributaria en ese plazo tiene expedito su derecho a solicitar prórroga. La administración también por facultad discrecional tiene el derecho de aceptar o de negar la prórroga. Es decir, no es necesario o no es una obligación que acepte la prórroga, pero tiene que sustentar los motivos por los cuales la acepta o la deniega. Si bien es cierto, en muchos casos los contribuyentes han pedido prórroga alegando por ejemplo que el contador se ha ido de vacaciones o que la documentación que se le ha pedido demanda más días para poder atender la fiscalización, pues hay motivos en los cuales se ha sustentado de repente razones que no son muy creíbles. Por ejemplo, a veces se dice lo que sucede es que necesito más plazo porque hace poco me han robado los libros contables o simplemente se me han extraviado y adjuntan justamente una copia de una denuncia policial que se ha presentado justo el mismo día que su nal les notificó la fiscalización. Entonces no resulta muy creíble porque justamente como consecuencia de la fisca es que han hecho la denuncia de la pérdida de documentación o extravida de documentación contable. Sin embargo, una vez otorgada la prórroga, el contribuyente tiene más plazo para poder presentar dicha documentación y en caso considere que no es necesario, simplemente no lo va a solicitar y va a dejar constancia de su presentación al momento de presentar la carta en la cual adjunta dicha documentación. Lo que el contribuyente presente, sea que haya cumplido o no, se deja constancia en un resultado de requerimiento. En ese resultado de requerimiento, básicamente lo que hace SUNAT es cotejar cuáles son los puntos que el contribuyente ha cumplido y cuáles prácticamente no ha presentado la documentación correspondiente y eso va a ser importante para el plazo de un año. Porque es muy cierto que a veces se ha confundido el plazo del año con el plazo máximo que tiene SUNAT para fiscalizar y hay que ver que son conceptos completamente distintos. Si se deja constancia en el resultado del primer requerimiento que el contribuyente presentó todo, a partir de dicha fecha transcurre, o mejor dicho, corre el plazo de un año que tiene SUNAT para requerirle documentación directamente a él. Si pasado el año le sigue requiriendo documentación, pero se acreditó que cumplió el contribuyente con presentar todo en el primer requerimiento y eso se acredita justamente con el resultado de requerimiento, SUNAT no está habilitada para poder pedirle más documentación. En todo caso, ¿a quién se la puede pedir? Se la puede pedir a terceros, a clientes, proveedores, hacer cruce de información con terceros vinculados con la empresa, inclusive con los bancos, otras entidades, pero ya no directamente al contribuyente porque eso no estaría afectando su derecho al debido procedimiento. Y es muy importante que los contribuyentes sepan que cualquier actuación que consideren irregular o arbitraria en un procedimiento de fiscalización rutaria tienen expedito su derecho a cuestionar dichas actuaciones mediante la presentación de una queja ante el Tribunal Fiscal. Sobre el particular, también es necesario señalar que la documentación que el contribuyente debe tener a la mano en una fiscalización es aquella documentación que permita respaldar que las operaciones efectivamente sí se han realizado. Por ejemplo, en algunos casos las empresas consideran que para respaldar un servicio es suficiente el contrato, el comprobante pago, la anotación del mismo en el registro contable y por ahí de repente el uso de un medio de pago. Hay que recalcar que esta información resulta insuficiente porque si estamos hablando de un servicio, por ejemplo, de asistencia técnica o un servicio en marketing o publicidad, es importante tener los informes de cómo se ha venido prestando el servicio. De repente también correos electrónicos en los cuales se ha negociado el precio o inclusive los términos de contratación. Proformas, conformidad del servicio, correos que respalden que efectivamente esta operación se ha realizado y sobre todo cómo ha incidido en la empresa. Esto va de la mano con un tema muy importante para las empresas porque si se fiscaliza, por ejemplo, el impuesto a la renta, lo primero que el fisco va a tratar de cuestionar es si la operación se realizó o no. Esto es la fiaciencia. Una vez que se ha acreditado la fiaciencia y se está observando los gastos que las empresas han incurrido, el fisco va a entrar a cuestionar si el gasto cumple o no con este famoso principio de causalidad que básicamente lo que atañe es que las empresas pueden deducir como gasto aquellos desembolsos que estén directamente vinculados con mantener su fuente, esto es decir, mantenerse en el mercado o incluso generar potenciales ingresos que estén relacionados directa o indirectamente a su actividad y esto va de la mano también con algunos criterios que emitió el Tribunal Fiscal respecto del gasto bajo un concepto amplio y bajo un concepto estricto pero lo cierto es que la causalidad siempre está vinculada con la necesidad del gasto acompañada de otros criterios también como son la razonabilidad, la normalidad y para los gastos a favor del personal que se cumpla con el principio de generalidad salvo las excepciones que se pueden acreditar en razón a jerarquía, a volumen de operaciones, a rendimiento, antiguo en la empresa, entre otros, que pueden romper la generalidad y pueden permitir dar un tratamiento a algunos trabajadores y no a otros. Lo cierto es que el primer aspecto que se va a cuestionar seguramente en la fiscalización es el respaldo de las operaciones, por eso es importante que mientras más documentación se tenga en un procedimiento de fiscalización mejor. Y el contrato es muy debatible porque incluso algunos dicen que si el contrato está legalizado eso acreditaría que el servicio sea realizado. Hay que descartar eso, ¿por qué? Porque cuando uno va al notario a legalizar el contrato lo que hace el notario es legalizar las firmas y el notario no sabe si la operación que está contenida en el contrato se va a materializar o no. En consecuencia, si bien va a ser importante el contrato legalizado porque nos va a dar fecha cierta, resulta complementario tener, por ejemplo, informes o valorizaciones o constancias de cómo se ha venido prestando el servicio. Hay que recordar que para efectos de la sustentación de una operación, de un gasto, por ejemplo, que tiene incidencia también para efectos del IGB como el crédito fiscal, es importante demostrar la fiaciencia y después también lo que es la causalidad del gasto. Además de ello, es importante también comentarles que dentro de poco se va a emitir un decreto legislativo el cual va a establecer el concepto del devengado en el impuesto a la renta. Porque actualmente se habla, por ejemplo, de que hay más de un concepto del devengado, un devengado contable, un devengado jurídico, un devengado según el Tribunal Fiscal, pero lo cierto es que hay una sola definición del devengado que la encontramos en la NIC número 1 y es un devengado contable. ¿Por qué es importante hablar del devengado justamente para efectos de la fiscalización? Porque también es importante que los contribuintes no solamente demuestren que la operación se ha realizado, que la misma está vinculada con sus operaciones, ya sea para generar ingresos o para mantener la fuente, sino también que el gasto se está deduciendo en el periodo que corresponde. Esto es en el periodo que se ha devengado. Y un último punto, aunado a lo que es fiaciencia, causalidad, devengo, son las formalidades. Muchos contribuyentes, por ejemplo, alegan en diversas fiscalizaciones que la formalidad o la forma no es más importante que la sustancia. Es decir, que es un acto o el fisco o la administración no te puede conocer un desembolso por no haber cumplido con una formalidad, por ejemplo, como registrar la operación en los libros y registros contables, o de repente no cumplir con la bancarización, o incluso, para efectos del sustento de algunos gastos, no tener a la mano el comprobante pago. Pero hay que recordar que las formalidades para efectos del impuesto a la renta, así como para efectos del IGB, son constitutivas. Es decir, incluso podríamos señalar que tienen mayor valoración que la propia sustancia. Porque si un gasto está condicionado al cumplimiento de una formalidad, esta tiene que cumplirse indefectiblemente. Hace poco, incluso, en una casación muy cuestionada, se ha señalado que la nota de crédito, si no hace referencia al comprobante pago que va a restar o simplemente hacer el descuento, pues prácticamente no permite tener un efecto tributario. A pesar que el contribuyente había señalado que esto afectaba el principio de razonabilidad, pero los jueces que han dicho, bueno, sabes que si hay un mandato legal, no se puede considerar afectada la razonabilidad si justamente tiene como finalidad en sí buscar el cumplimiento de obligaciones tributarias y sustentar que las notas de crédito hagan referencia a un comprobante pago. Por lo tanto, en ese caso, el principio de razonabilidad no resultaría vulnerado y en este caso, simplemente la empresa no habría cumplido con una obligación de carácter legal. Paralelo a lo siguiente, es decir, a la notificación de un requerimiento, el fisco puede notificar varios requerimientos dentro de un procedimiento de fiscalización tributaria. Lo importante es que el contribuyente tenga la posibilidad siempre de poder presentar o tener a la mano incluso la documentación que respalde sus operaciones. Los segundos, terceros o cuartos requerimientos van a ser requerimientos básicamente de sustentación de reparo, es decir, en los cuales prácticamente ya hay una observación por parte del fisco al contrato, o de repente a la operación, el fisco podría alegar, por ejemplo, no me parece razonable la operación, no me parece proporcional el gasto en relación con el ingreso, pero esos cuestionamientos el contrite puede contestarlos o simplemente oponerse a los mismos a través de los argumentos que tenga en las respuestas a estos requerimientos. Nuevamente entonces, se emiten los resultados de los requerimientos y estamos ante un procedimiento muy activo en el sentido que lo que el contrite va presentando amerita la respuesta por parte del fisco a través de un resultado del requerimiento. De manera que la fiscalización docente puede tomar un año si no puede tomar más de un año por el hecho de que de repente el contribuyente no cumplió con presentar todo lo que se le pidió en el primer requerimiento. Lo importante es que en este procedimiento los contribuyentes puedan acreditar la realidad de las operaciones con el sustento correspondiente y sobre todo la necesidad de los gastos si hablamos de una fiscalización del impuesto a la renta. Además es importante señalar que el artículo 75 del código ha regulado lo que se ha denominado el requerimiento del artículo 75. ¿En qué consiste esto? Como toda fiscalización, lo que busca el fisco es efectuar una determinación, una nueva determinación de la obligación tributaria. ¿Y por qué es importante decir que es una nueva determinación de la obligación tributaria? Porque puede determinar lo que el contribuyente ha declarado para establecer o bien una deuda o bien un crédito. No necesariamente va a establecer el fisco en un procedimiento de fiscalización una deuda tributaria. Pero sin embargo, así no encuentre nada o no repare nada, igual tiene que emitir el acto administrativo que cierre el procedimiento de fiscalización. El código hace referencia a tres actos administrativos por los cuales el fisco culmina este procedimiento. ¿Cuáles son? La resolución de determinación, la resolución de multa o la orden de pago según corresponda. La resolución de determinación hay que recordar que es un acto el cual implica una nueva determinación. Por ejemplo, yo declaré 100 de impuestos y como consecuencia en la fisca me dicen no, tus impuestos no son de 100 sino son de 900. Entonces la resolución de determinación se debe emitir por la diferencia que serían 800. La multa mayormente se emite en la fiscalización como consecuencia del contenido de la resolución de determinación. Por ejemplo, yo reparé y desconocí gastos, desconocí de repente crédito fiscal para efectos del IGB. Entonces ese desconocimiento ¿qué hace? Que al tener menos gasto, el monto a pagar o el monto que pagué es menor al que correspondía a pagar. En consecuencia, esa diferencia se va reflejada en la resolución de determinación y la multa mayormente es el 50% del tributo omitido, del saldo indebidamente incrementado o incluso el 15% de la pérdida. Por eso está vinculado la multa con la resolución de determinación cuando hablamos de montos omitidos. Y por eso, cuando se notifica una resolución de determinación por desconocimiento de un gasto, crédito fiscal, de repente el costo computable u omisión de ingresos, si es que el contribuyente declaró menos ingresos a los que correspondía, va a llevar de la mano una resolución de determinación y una resolución de multa por cada periodo fiscalizado. Estos actos administrativos, al igual que la orden de pago, son los actos por los cuales se entiende culminada la fija, pero siempre y cuando se hayan notificado correctamente en el domicilio fiscal del contribuyente. Antes que se emitan estos valores, según lo que establece el artículo 75 del Código, la administración está facultada a emitir un requerimiento final, si queremos llamarlo, en el cual le comunica al contribuyente cuáles han sido las conclusiones a las que llegó en el procedimiento de fiscalización para que el contribuyente presente las observaciones que tenga a dichas conclusiones dentro de un plazo que no puede ser menor a tres días hábiles. Es importante señalar que este requerimiento incluso se puede emitir pasado el plazo de un año que transcurrió desde que el contribuyente presentó toda la documentación del primer requerimiento. ¿Por qué? Porque no es un requerimiento en el cual SUNAT le fiscalice o le repare nuevas cosas, sino simplemente es como un acto previo a lo que vendría a ser ya la notificación del RD, por el cual le comunico cuáles han sido las observaciones o las conclusiones a las cuales llegué yo en Fisca. Incluso se le puede pedir al contribuyente que documentación que no ha presentado en los requerimientos anteriores las pueda presentar dentro del plazo que se otorga. Por eso incluso respecto a ese requerimiento, el contribuyente no puede pedir prórroga en la medida que no se le está pidiendo documentación nueva, sino tal vez documentación que no ha presentado antes y que la pueda actuar a través de ese requerimiento. Este requerimiento tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es el que el contribuyente puede presentar documentación que anteriormente no exhibió, no presentó en el procedimiento de fijación. Y el tema negativo que ha sido muy cuestionado, sobre todo desde el punto de vista de la doctrina, ha sido el siguiente. Dicho requerimiento establece un plazo para poder presentar los descargos o observaciones, así como presentar documentación. Si yo no la presento dentro de ese plazo, que puede ser por ejemplo de 5 o 10 días hábiles, lo que yo presente con posterioridad a ese plazo se entiende como no presentado dentro del procedimiento de fijación. Entonces ahí encontramos un pequeño cuestionamiento por qué. Porque si el fisco no me notifica este requerimiento, ¿hasta cuándo yo puedo presentar pruebas para entender que se han producido, se han militado en el procedimiento de fijación, hasta que no me notifiquen los valores? Pero si aún no me han notificado los valores y prácticamente ya me notificaron en este requerimiento del 75, lo que presente fuera el plazo de ese requerimiento se entiende como no presentado. Y esto tiene mucha incidencia, sobre todo cuando las empresas deciden presentar un recurso de reclamación porque se le dice, oiga señor, pero esta documentación que nos presenta ahora, usted no la presentó en el procedimiento de fijación. Y la empresa dice, no, sí la presenté, pero la presenté después del plazo que se me otorgó en ese requerimiento del 75. Entonces el Tribunal Fiscal en diversas jurisprudencias ha señalado que lo que se presente fuera del plazo señalado en el requerimiento del 75 se entiende como no presentado, a pesar que como hemos señalado, la fisca no culmina hasta que no se notifiquen los valores. Entonces hay un tema ahí muy debatible desde el punto de vista de la doctrina, si es que ese requerimiento en realidad te quitaría plazo para presentar documentación. Pero así como es una posibilidad que tienen tanto el fisco para poder notificar ese requerimiento como el construyente para poder presentar la documentación, es evidente que es una potestad discrecional que tiene el fisco para poder notificar estos actos y que seguramente va a tener cierta incidencia cuando el construyente decida impugnar estos actos administrativos que se emiten como consecuencia de la fisca. En consecuencia, el procedimiento de fijación definitiva tiene las siguientes características. Lo que busca es cotejar la información que el construyente ha declarado al momento de presentar su declaración jurada anual o mensual, verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias y sobre todo establecer una deuda tributaria o un crédito tributario. Seguidamente podemos hablar del procedimiento de fijación parcial. Según lo que establece el código en sí en los artículos 62 y siguientes, es un procedimiento por el cual, al igual que la fijación definitiva, lo que va a hacer SUNAT es verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias, pero ya no de todo el tributo, sino de algunos aspectos del tributo. Por ejemplo, habíamos considerado que SUNAT fiscaliza una empresa impuesto a la renta del año 2016. ¿Cómo podemos establecer una diferencia con la fijación parcial? Bueno, en una fija parcial, por ejemplo, le puede fiscalizar SUNAT solamente los gastos vinculados con personal o de repente los gastos vinculados con gastos recreativos o los gastos de publicidad. Es decir, no se fiscaliza todo el tributo y evidentemente también el código reconoce que los actos que se emiten en un procedimiento de fijación parcial no interrumpen la prescripción, sino solamente la suspenden. ¿Por qué? Porque el ejercicio tributario está abierto en tanto se han fiscalizado solamente algunos aspectos del tributo. Lo que corresponde a una fija parcial es importante señalar también que así como hay un plazo para que SUNAT le requiera información o documentación al contribuyente de un año, siempre y cuando cumpla con el primer requerimiento, en la fija parcial ese plazo se disminuye a seis meses. Si yo, por ejemplo, como contribuyente presenté todo lo que me pidió SUNAT en el primer requerimiento, SUNAT tiene seis meses solamente posteriores al cierre o al resultado del requerimiento para pedirme documentación. Pasados los seis meses no puede pedirme documentación. Sin embargo, la ventaja que tiene SUNAT en un procedimiento de fijación parcial es que si SUNAT se da cuenta, de acuerdo a la documentación que va aportando el contribuyente o entregando el contribuyente, que hay algunos aspectos que también puede fiscalizar, lo puede ampliar a otros aspectos que no han sido comunicados en el primer requerimiento, pero siempre y cuando lo haga dentro del plazo de los seis meses. Asimismo, dentro del plazo de los seis meses, SUNAT podría decidir ampliar el procedimiento de fijación parcial a un procedimiento de fijación definitiva, con lo cual en realidad gana tiempo, porque si ha fiscalizado o viene verificando dos gastos, lo cambia a fijación definitiva y no es que ahora me quedan seis meses del año para fiscalizar en forma definitiva, sino que empezamos de cero y también transcurre el plazo de un año que tienes SUNAT para fiscalizar si es que el contribuyente presenta todo lo que se le ha requerido en el primer requerimiento. El procedimiento de fijación parcial más utilizado actualmente respecto de lo que es el IGB, por ejemplo, es cuando se solicita a las empresas la documentación vinculada con su registro de compras para saber si el comprobante pago se encuentra debidamente anotado en el registro y proceder o no a desconocerle el crédito fiscal. Sobre eso, es importante tomar en cuenta que hace poco un informe de la SUNAT, el 053, estableció que las empresas, en caso SUNAT les notifica un requerimiento y no hayan anotado el comprobante pago en el registro de compras, esa notificación del requerimiento no les quita el plazo máximo de 12 meses que tienen para anotarlo con posterioridad a la emisión del comprobante pago. Consecuencia, es muy importante, al igual que en el procedimiento de fijación parcial como el definitiva, tener a la mano la documentación que sustenta las operaciones, sobre todo porque es lo primero que se va a cuestionar, la fiaciencia de las operaciones y es muy usual que, por ejemplo, SUNAT en diversas fijaciones alegue que el construyente debió tener más documentación o simplemente debió tener más documentación que respalde el gasto, el crédito, el costo y la documentación que ha presentado no me resulta fiaciente. Pero sobre eso hay que indicar que también en atención al derecho al debido procedimiento, los construyentes ante cualquier actuación que consideren arbitraria o que excede lo discrecional, es decir, cuando la decisión de la administración resulta ya no ser tan razonable o tan proporcional, tienen expedito el derecho para presentar queja ante el Tribunal Fiscal y cuestionar estas actuaciones. Es más, el plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver la queja es de 20 días hábiles y en esa resolución el construyente va a saber si efectivamente la actuación de la administración afecta o no su derecho a defensa. En caso considere fundada, seguramente se dejará sin efecto ese requerimiento y se emitirán otros requerimientos por parte del fisco. En caso se declara infundada, por lo menos el construyente sabrá que esa actuación es una actuación discrecional y que no afecte directamente su derecho a defensa. Por eso es importante que en ambos procedimientos el construyente esté siempre pendiente de cuáles son los documentos que se le está pidiendo y antes que afronte la fiscalización, conservar la documentación que respalde sus operaciones ante una eventual fiscalización. Es evidente que muchas empresas tienen la preocupación de que incluso para lo que es impuesto a la renta anual, cuando tienen un saldo a favor generado, el propio programa de declaración le abre dos opciones, lo que es compensación o devolución. Es muy usual, por ejemplo, que las empresas marquen compensación por dos motivos. Primero, para poder aprovechar ese saldo y aplicarlo contra los pagos a cuenta, pero consideramos que el motivo más significativo, más trascendente, es que cuando piden compensación evitan que su nal la fiscalice, que sería justamente el paso cuando pidan devolución, porque ante una devolución que se pide, automáticamente el fisco iniciaría un procedimiento de fiscalización rutaria. Por eso es importante entender que es un procedimiento de cotejo y es un procedimiento en el cual el que más prueba mejor va a salir de este procedimiento. Y para ello es importante que el elemento objetivo se sustente en pruebas, de preferencia de fecha cierta, y mientras mayor documentación se pueda presentar en el procedimiento mejor. Algunos dicen, por ejemplo, que no es importante o no resulta estratégico presentar todo al inicio. Nosotros desde el punto de vista académico e empresarial consideramos que sí, es importante presentar todo al inicio o más documentación de la que me piden, porque a veces se convierte en un trabajo muy tedioso para las empresas, ir presentando todo lo que poco a poco la administración va requiriendo. Sin embargo, si yo le presento toda la documentación que respalda mis operaciones adicional a la que corresponden estos requerimientos, el trabajo va a ser para el fisco, porque el fisco va a tener que evaluar documento por documento para, ante una duda, recién mandarme un tercero, cuarto o quinto requerimiento. La fisca parcial, al igual que la fisca definitiva, culmina con la notificación de un valor, llámese resolución de terminación, resolución de multa, o incluso, como decía en el artículo 75, la orden de pago. Y ahí vemos nosotros que es importante que estos actos administrativos, apenas sean notificados, el contribuyente sepa que tiene tres opciones para poder accionar. La primera, si él está de acuerdo con lo que el fisco ha determinado en la fiscalización, pues finalmente lo que va a hacer es pagar la deuda, para evitar alguna contingencia mayor. La segunda opción que tiene el contribuyente es poder fraccionar la deuda, en caso no tenga liquidez para pagar toda, y con eso prácticamente viene aceptando el reparo. Y la tercera y fundamental es que, en caso de no estar de acuerdo con lo que se ha producido en fisca, a pesar que el contribuyente podría alegar que ha dado respuesta a cada requerimiento y que tiene el sustento respectivo en cada cierre de requerimiento, el derecho a impugnar un acto administrativo en el cual no estoy de acuerdo. Por lo tanto, frente a estos actos, lo primero que va a poder hacer el administrado, el contribuyente, es reclamar y, en segunda instancia, poder apelarlo ante el Tribunal Fiscal. Es importante también advertir que no puede ser tomado como un acto de no permitir el control de obligaciones o perjudicar impugnando una deuda el hecho de mantener por años una controversia en sede administrativa o judicial, como se ha venido cuestionando últimamente, por ejemplo, la deuda millonaria que sale de las grandes empresas, pues prácticamente las grandes empresas, o cualquier empresa en particular, lo que ha hecho es garantizar su derecho al debido procedimiento impugnando los actos que no están de acuerdo. Y si eso ha tomado tiempo y ha hecho que la deuda se incremente, pues no es atribuible a las empresas y no sería atribuible, en todo caso, al fisco por demorarse en resolver. Pero hay que recordar que mientras que no hay un pronunciamiento definitivo en sede administrativa o en sede judicial, pues prácticamente es una acotación para las empresas y para el fisco sí sería una deuda tributaria. Un tercer punto que podemos nosotros analizar es el siguiente. Nosotros dijimos que habían tres procedimientos de fidelización tributaria. Hemos hablado del procedimiento de fidelización definitiva, procedimiento de fidelización parcial, y el último, que justamente ha motivado la emisión de la resolución SUNAT hace un par de días, la resolución SUNAT 199-2018, es el procedimiento de fidelización parcial electrónica. ¿Cómo se inicia este procedimiento? A diferencia de los dos anteriores, este procedimiento no se inicia con una carta de presentación o con un primer requerimiento, sino que todas las actuaciones se van a notificar vía clave SOL, es decir, al contribuyente le llega a su buzón SOL una liquidación de reparos. Esto es la acotación que el fisco ha podido determinar como consecuencia de cruces de información, sistemas informáticos, declaraciones juradas, incluso comprobantes de pago electrónicos. Entonces le llega una inconsistencia para que él pueda efectuar sus descargos en un plazo de 10 días hábiles. En caso no presente sus descargos o incluso no subsane lo que vendría a ser rectificar la declaración, el fisco tiene un plazo de 20 días hábiles para emitir la correspondiente resolución de determinación o resolución de multa, porque el plazo máximo para culminar la fisca parcial electrónica es de 30 días hábiles. En consecuencia, es importante señalar que en la fisca parcial electrónica resulta trascendente que los contribuyentes se acostumbren a hacer una verificación periódica de su clave SOL. Y esto va de la mano con una resolución que se publicó justamente el 9 de agosto, por la cual se señala, la resolución SUNAT 186-2018, que SUNAT se encuentra habilitada a notificar incluso actos administrativos fuera de un procedimiento de fiscalización, como son esquelas licitación, requerimiento de solicitud de información, cartas inductivas, actas de no comparecencia, entre otros. ¿Y por qué es importante? Porque si la fisca parcial electrónica se va a iniciar mediante clave SOL, yo si no reviso la clave SOL, pues tendría que tener un problema porque se me vence el plazo para dar mis descargos y el fisco ya me notifica el valor. Pero ese plazo para dar descargos es básicamente un plazo que tiene el administrado o el contribuyente para poder o bien subsanar, si es que hay una inconsistencia acreditada, o bien si no está de acuerdo, decir, ¿sabes qué? No hay tal inconsistencia, por ejemplo, para renta, porque el ingreso que se me ha cotado no es un ingreso de vengado. Para el IGB, de repente señalar porque no había obligación hasta ese mes de emitir el comprobante pago. Entonces, siempre hay la posibilidad de poder ejercer la defensa en cualquier procedimiento de fiscalización rutaria. Incluso, si yo considero que la actuación o el reparo o la notificación que me hace SUNAT pues prácticamente afecta mi derecho de defensa, tengo expedito mi derecho a poder cuestionarlo a través de una queja ante el Tribunal Fiscal. De manera que la queja ante el Tribunal Fiscal, que es un escrito que no requiere firma de abogado, pues se convierte en el mecanismo por el cual los contribuyentes pueden cuestionar cualquier actuación, ya sea un procedimiento de fiscalización definitiva, fiscalización parcial o fiscalización parcial electrónica. Y es muy importante, ¿por qué? Porque eso garantiza el derecho al debido procedimiento y también el control de estas obligaciones que hace la Administración si bien se ejerce en forma discrecional, pues no puede colindar con lo arbitrario o el desconocimiento de ciertos derechos. En consecuencia, amigos, lo que hemos querido compartir con ustedes son tal vez los lineamientos principales de los procedimientos de fiscalización que puede realizar SUNAT y sobre todo, ¿cuáles son los principales elementos que tienen que tomar en cuenta los contribuyentes como sustento? Hemos dicho que sustento no va a ser solamente el registro contable, el comprobante pago de un contrato, sino que en el caso de servicios hay que ser un poco más minuciosos y acompañarlo de correos electrónicos, de repente conformidad de contratación de servicios mediante actas de Junta General, adendas, contratos, valorizaciones, proformas, conformidad del servicio, aunado también al uso de documentación societaria, laboral, civil, que respalde en sí que más documentación tiene el contribuyente que la que el fisco le puede pedir. Porque si primero se va a cuestionar la fiaciencia, sea en un procedimiento de fijación parcial, parcial electrónica o incluso definitiva, es importante que la fiaciencia pase como un primer elemento, como un primer filtro, para que las operaciones se encuentren debidamente sustentadas. En consecuencia, si se inicia una fisca hasta que termine la fisca, el mecanismo de defensa que tengo yo es plantear la queja ante el tribunal fiscal y en caso yo considere que no hay ninguna afectación, dar respuesta a los requerimientos que se van notificando, sobre todo de pedido de información. Hay que recordar que el SUNAT puede fiscalizar el tributo mientras que no prescriba y hay que recordar también que puede utilizar el mecanismo de notificación en domicilio fiscal o también notificación a través de clave SOL, que es el mecanismo de notificación que facilita de repente la labor de estar notificando de domicilio fiscal o quitar predictividad, por ejemplo, sobre algo que se ha notificado o no. Pero es importante también porque si uno analiza los actos que está notificando de SUNAT vía clave SOL, estamos hablando ya de 58 actos administrativos. Consecuencia, si la lista se va a seguir incrementando, resulta importante hacer dos cosas. Primero, actualizar la clave SOL y segundo también hacer una verificación casi diaria de esta clave para saber qué se está notificando o no. Y la actualización tiene que ver con el hecho que si yo consigno o autorizo los correos o el teléfono, automáticamente me va a rebotar la información a mi bandeja, sea personal, del email o del hotmail, así como también a mi celular como un mensaje alerta. Así que hay que estar avisados de cuándo el fisco podría utilizar estos mecanismos de notificación y también cuál es la documentación que respalda las operaciones cuando alguna de las empresas afronte un procedimiento de filiación. Lo importante es saber que en cada procedimiento tributario, como lo comentamos anteriormente, hay un mecanismo de defensa, ya sea en el contencioso tributario a través de reclamación y apelación, en el no contencioso la sola solicitud y la posterior apelación, o incluso reclamación, si hablamos de una solicitud de evolución, en la cobranza coactiva también la queja ante el tribunal fiscal y también en este caso en el procedimiento de fiscalización tributaria en el cual prácticamente las actuaciones podrían devenir arbitrarias si es que exceden lo razonable y lo proporcional. En consecuencia, hemos querido compartir esta información con ustedes, agradecemos a legis.p por la invitación y espero verlos pronto en una siguiente programación. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes.